Y ahora los vamos a invitar a otro viaje, a un viaje espacial. Yo dije que me subo a la nave. Gustavo Dalí no se sube o no se sube. ¿Cómo andás, Gus? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Mientras no te vas a pagar lo yo? Ah, bueno, te iba a decir eso, hay que tener la plata para subir. Dimos por descontado que te contamos con la plata, o nos invitan, o como sea. ¿Vos te subís? Sí, obvio. ¿Es muy caro? ¿Ves, Gustavo se va a comprar? Ahora vamos a hablar de lo que salió esta... No, pero lo podés pagar en 12 cuotas sin recargo. O no cargos. Bueno, ¿cómo andás, Gus? ¿Qué es esto de los viajes espaciales, esto que se están cada vez más poniendo de moda y que hay, obviamente, atrás mucho dinero y que es una avidez por unas vivencias diferentes? Sí, es una carrera espacial que, a ver, lo que pasó este fin de semana, y ahora vamos a contar un poco de qué se trató y cómo fueron todas esas cuestiones, no solamente las económicas, sino de cómo se lleva a un proyecto de este estilo, es un hecho histórico, es un hecho a nivel tecnológico, a nivel científico y a nivel de lo que es el rubro aeroespacial, se hizo historia, se alcanzaron un montón de retos y se cumplieron con un montón de desafíos que tenía esta misión, que de alguna manera lo que vienen a mostrar es que, bueno, la carrera espacial sigue viva, sigue firme, que esa narrativa que hubo durante muchos años, sobre todo, ¿se acuerdan? En el siglo XX, con la NASA, los viajes a la Luna, las expediciones a Marte, bueno, todo ese tipo de cosas, han cambiado un poco, han cambiado un poco cómo se llega a eso, pero bueno, en este caso, lo que estamos viendo en imágenes es esta misión de SpaceX, que lo hizo en un acuerdo privado con una empresa que, bueno, cuyo cofundador es Jared Isaacman. Jared Isaacman es un empresario multimillonario, que lo que está haciendo ahora es invertir buena parte de su fortuna en esto, en desarrollar estos vuelos. ¿Y por qué? Porque, bueno, básicamente lo que quieren lograr como meta final es poder explorar el espacio, o sea, que realmente los humanos podamos poblar el espacio exterior, ya no solamente a nivel de lo que hay ahora, que es la Estación Internacional Espacial, sino de poder llegar y desembarcar en otros lugares, en otros, digamos, en otros planetas, llevar realmente los límites de la imaginación a otro nivel, y bueno, ese objetivo final de poder estar presente, en este caso, en este fin de semana, con esta expedición que duró cinco días, que tuvo cuatro tripulantes, ahora vamos a contar también la particularidad de que son cuatro tripulantes que no son profesionales. O sea, a ver, vamos a aclarar, si bien dos de las personas que habitaron esta nave son ingenieras de SpaceX, no son astronautas de por sí, estuvieron dos años formándose, estuvo el propio Jared Isaacman como comandante de la nave, o sea, el propio empresario que pagó esta expedición fue el que estuvo como a cargo de todo, y después un ex piloto, un comandante retirado de la Fuerza Aérea también, que, bueno, estuvo presente en esta expedición. Cuatro personas que se formaron en estos últimos dos años, pero que no son de carrera de astronauta, con lo cual, en la previa también había muchas dudas sobre si iba a salir todo bien, si iban a estar capacitados para hacerlo, había muchas dudas realmente, pero, por lo tanto, salió todo muy bien. Como les decía, fueron cinco días, salieron el 10 de septiembre a una velocidad, obviamente, enorme, y lograron llegar hasta los 1.400 kilómetros de distancia. Nunca se había llegado tan lejos en un tipo de expedición privada como esta, con cuatro tripulantes, y a nivel femenino también es el récord. Las dos mujeres lograron el récord de estar a la distancia más larga en la historia. Nunca una mujer había llegado tan lejos, así que también eso es un hito muy importante y muy destacable. Y después, otra de las cosas importantes, que lo estamos viendo en imágenes, justamente eso que viene ahí, justamente es a Jared Isaacman cuando sale de la nave y hace esta caminata, esta caminata espacial, que en realidad no es caminata porque apenas sale parte del cuerpo, no se, digamos, no se liberan del todo. Hay un cordón numerical, por supuesto. ¿Y qué están haciendo ahí? Bueno, ahí están haciendo... Qué locura. Sí, es una locura. Tener la sensación esa de... Del vacío. Están en el vacío. Y quiero decirles varias cosas acá. Lo que están probando, hay 36 experimentos. O sea, esta expedición, más allá de lograr... Todo esto que yo lo estaba comentando, también tiene a nivel científico una importancia muy grande porque en conjunto con un montón de organizaciones, lo que estaban haciendo es probar estos trajes que están viendo ahí, probar cómo funciona la cápsula. La cápsula se despresuriza completamente. O sea, las cuatro personas que están adentro de la cápsula, se abre la compuerta y les ingresa el vacío del espacio. O sea, no es como habitualmente sucede en otros tipos de naves espaciales en las cuales hay como una etapa previa de despresurización, sino que es directamente se abre el vacío. Para esto, en los primeros días, en los primeros dos días, estuvieron de a poco bajándole los niveles de oxígeno para que justamente los organismos de ellos se pudieran acoplar. Y todos los estudios, esos 36 que yo decía, algunos hablan hasta de 40 porque, bueno, muchos de esos son ultra secretos, no todos se conocen, hablan también de poder investigar cómo el cuerpo humano de alguna manera resiste estos cambios de depresión, estos cambios atmosféricos, el tema ocular, hay una investigación sobre cómo sufren los ojos. Muchos de los astronautas que están en la base internacional con el paso del tiempo han tenido problemas de vista, sobre todo astigmatismo. Entonces, se está estudiando todo ese tipo de cosas. Lo que decía de los trajes, ¿no? El tema de la movilidad del traje, la resistencia del traje. Todo esto es lo que están viendo en imágenes que parece algo, bueno... Una locura. Como que esas imágenes son un poco torpes porque vieron que la mano está un poco... Esto es historia pura, es historia pura de la ciencia, de la tecnología, de los avances increíbles que están habiendo y que proyectan en poco tiempo que estas cosas sean habituales. De hecho, esta es la primera de tres misiones que están establecidas. Mucha gente, como decía, dudaba de que este año se pudiera hacer. Se pudo realizar y quedan por lo menos dos más, ya están pautadas. Y por ahí Lu preguntaba, bueno, hablemos un poco de plata, ¿no? ¿Cuánto puede costar esto? Porque tengo una amiga que quiere ir. ¿A dónde te voy a ir? ¿Y no me voy a Marte? Tengo una amiga que quiere ir. Me voy a hacer una caminata espacial. Me voy a hacer una caminata espacial. Bueno, más o menos, el proyecto... Esto siempre, los números hay que tomarlos con pinzas porque después habrá otras cosas que uno no sabe. Pero se habla de 200 millones de dólares de inversión directa de Jared Isaacman diciéndole a SpaceX, a la empresa de Elon Musk... Toma. Toma. Con estos 200 millones hacemos esta expedición. Pero ahí está el traje incluido o aparte... Se supone que es un costo global. Es una experiencia. Habría que ver. Es toda la experiencia. Yo creo que los trajes deben salir mucho más. Probablemente eso tenga que ver con el desarrollo de quién patenta esto, ¿no? O sea, SpaceX lo que hace, de alguna manera, es como el fabricante que pone el cohete Falcon, que es con el que subieron, que pone la cabina, que la cabina también se... Era una cabina de hasta 7 tripulantes y se adaptó para 4. O sea, toda esa innovación la pone SpaceX y lo que hay ahí es una inversión de la empresa, de Inspiration4, que es la empresa de Jared, que es la que, de alguna manera, está diciendo, bueno, yo quiero pagarte, como decíamos, como si te pagara otro tipo de transporte, pero en este caso, transporte espacial. Y esto, como decíamos luego al principio, abre, bueno, un poco el abanico de va a existir el turismo espacial, que ya hemos visto que hay algunas opciones. Y bueno, este fue un paso muy importante para eso. Qué pesado que somos, ¿no? Qué pesado, queremos ir a todos lados. Bueno, y la regulación, está bueno que lo preguntes, en Estados Unidos existe una federación, digamos, un organismo que se encarga de regular todo esto y de dar los permisos, o sea, los permisos aeronáuticos y aeroespaciales. Y también está la NASA, que si bien en este caso, como agencia espacial pública, también se financia con privados, por supuesto, y tiene acuerdos, en este caso, con SpaceX, en esta misión no tuvo un rol protagónico desde el desarrollo tecnológico, pero sí en la parte investigativa, en la parte de investigación aportaron un montón de elementos para también poder aprovechar esta salida y esos 36 experimentos que yo decía, muchos también están vinculados a proyectos de la NASA. Claro, alguien te dice, podés hacerlo, ok, vayan, o sea, tenés el permiso. Alguien te da el ok. Obviamente, los permisos los da la Federación, que es una federación aeroespacial americana, en este caso, porque esto se hace en Estados Unidos, la cápsula estuvo esos cinco días y volvió. Pero bueno, la verdad que no hubo ningún contratiempo. Algo que suele pasar en este tipo de misiones es que pasen cosas inesperadas, que haya contratiempos, salió todo perfecto. Uy, perdón, ¿está claro cuánto demoró en llegar? Bueno, el tiempo demora más o menos en llegar a los 1.400 kilómetros fue en el entorno del primer día. O sea, el primer día alcanzó la distancia máxima. Después volvió hacia los 700 kilómetros. Ahí empezaron a hacer la caminata. Ustedes imagínense que la base espacial internacional está a 400 kilómetros aproximadamente de la Tierra. Ellos se pusieron a 700 kilómetros a mitad de recorrido. Ahí hicieron todo esto que estábamos viendo en imágenes. Y después, bueno, empezaron a volver. Una cosa también científicamente muy importante con el tema de las distancias y los recorridos y las velocidades tiene que ver con haber traspasado lo que se llama el círculo de Van Gaelen, que es básicamente un espacio que hay alrededor de la Tierra en el cual hay mucha radiación o hay una concentración de radiación importante. Había también mucha preocupación sobre cómo pasar esa distancia o pasar por ese círculo. Bueno, hay distintos nombres, pero es básicamente el arco Van Gaelen, que es el nombre que tiene, podía llegar a impactar. ¿Cómo iba a resistir? ¿Cómo iba a resistir la nave? ¿Cómo iba a resistir toda la tripulación? Bueno, todo eso salió también muy bien. Se pudieron hacer incluso pruebas sobre ese tipo de temas, sobre cómo la radiación puede o no afectar. Con lo cual, repito, fue un hecho muy simbólico, muy importante por todo esto que estábamos mencionando, pero sobre todo porque científicamente se pudieron comprobar un montón de cosas y se pudieron lograr evidencias sobre, bueno, qué determinados, digamos, riesgos que podía haber como este. La radiación, bueno, se pudo estudiar y decir la radiación existe, por supuesto, afecta en cierta medida, pero no como para poder poner en riesgo a la expedición. Y la expedición fue y volvió. Después, en el entorno del día 2 y día 3 fue que hicieron la caminata espacial, eso de salir de la nave y poder estar, de alguna manera, haciendo las pruebas afuera, ¿no? Fuera de la nave. Y después emprendieron el regreso, que fue el día 15, el domingo, en el cual también hubo un amerizaje que fue exitoso. Con lo cual, realmente valía la pena contárselos porque, bueno, si bien a veces, como decía, en la narrativa todavía mucha gente habla de las misiones Apolo y, bueno, todo eso que se generó, sobre todo en la década del 90, con películas, con mucha manija mediática y cultural, estamos también en una era donde los privados están realmente desarrollando soluciones y ya el espacio cada vez parece estar más cerca de los humanos. ¿No contaron si vieron a alguien, algo o no? de eso no se sabe. No hubo nada raro. Nada raro. Pero, bueno, nunca se sabe. A priori. A priori. Habrá que ver qué dicen después. ¿Cuánto de todo lo que pasa sabemos, no? Ahí también seguro hay un filtro o no. Sí, hay un filtro de información, por supuesto. Está bien lo que decís también porque hay una cosa que fue interesante que fue que, por supuesto, esto, las partes importantes de la misión se pasaron en vivo a través de los canales de SpaceX por streaming y la gente lo pudo ver. De hecho, en la transmisión de la llegada y la caminata espacial tuvo más de 2 millones de personas viéndolo en el momento. O sea, hay una cuestión también de transparencia que vos lo estás viendo en tiempo real y hay una transmisión, pero después hay otras partes de la misión que, por supuesto, se dejan, como decía, no se cuenta todo lo que se estudió ni para qué se estudió ni quién está atrás porque, por supuesto, también hay una cuestión de confidencialidad y de lucha también y de mucho... ¿Cuántos temas comerciales hay en el medio? porque sigue habiendo interés de otros países de también poder desarrollar sus soluciones. China está muy fuerte. Rusia, China, me imagino todos mirando. Todos mirando. Canadá, Europa también. El streaming en vivo. ¿Quién hace el primer hotel espacial? El streaming espacial. Y hay mucha competencia. Y bueno, lo otro también que se probó fue la tecnología satelital de lo que es Starlink, que también es una empresa de Elon Musk, que hay un poco, bueno, jugando con sus empresas, que es la conectividad. Se hizo una prueba también de conectividad láser entre los satélites que están en la órbita y la nave. ¿Conectividad láser? Sí. Lo cual también habla de poder llegar a estar conectados en tiempo real con imágenes en alta calidad a distancias como hablábamos, 1.400 kilómetros. Es difícil dimensionarlo, pero bueno, estamos hablando de... No me funciona el WhatsApp, disculpame. No tengo Wi-Fi. No creo que llegue, pero sí llega esa tecnología. Con lo cual también, como les digo, podemos hablar mucho más rato, pero tratar de resumirles todas las cosas que más o menos, por lo menos las más importantes que se estuvieron probando y que se estuvieron probando muy bien y que bueno, dan sobre todo lo que queda acá como conclusión es gran expectativa sobre próximas misiones y sobre cómo esto después, por supuesto, puede llegar a bajar a que la gente acceda. Por supuesto, estamos hablando de precios todavía muy locos, pero en algún momento van a encontrar una solución. De hecho, ya ha habido algunos experimentos en la trastrofera, sobre todo, para poder llevar gente a que vaya de turismo espacial y que salga y haga esas... Y tenga esa experiencia. Anotate, Lu. Lo voy a anotar. Y yo creo que todavía no doy con el número, pero para otro momento. No, no sé si otra vida... No, no, no. Esto va muy rápido. Esto va muy rápido. Pero, uh, por más rápido que vaya, ¿cuántos palos verdes vas a tener que pagar? No, pero lo que dice, Lu, es que en algún momento va a llegar un momento y todo funciona mucho más rápido de que no va a ser eso. Con un modelo de negocio, con publicidad, y armando, digamos, una estrategia, vos vas a poder viajar por costos altos, por supuesto, pero no de misión. Pero no los misión. Como enviada de Telemundo, puedo decir. ¿Quién te dice? Yo les hago... Me gusta la idea. A ver si Gastón y Fede escuchan. Me tuve que animar, ¿no? Hablar con Elon Musk y un descuentito, por lo menos. Claro. Corresponsal. Imaginate el informe que te hacemos. Corresponsal en el espacio. Telemundo espacial. Increíble. Increíble. Bueno, como siempre un placer, súper interesante todo lo que nos contamos. Como les gusta volar, ¿eh? La imaginación no tiene límites, Diego. Perfecto. Exacto. Hay que animarse, Diego. Hay que animarse. Hay que volar. Salí un poco de la playa. El all inclusive. Vamos en el espacio. Tomate un cohete espacial. Tomate un cohete, claro. Bueno, gracias, Gus. Nos vemos la semana que viene. Muy bien.